Hola muy buenas gente, eeeh, bien, en este video solo va a ser como que un video aparte o informatico, yo que se, estos videos son como que no son tan importantes que digamos para el canal, no aportan en nada, solo los hago porque, ay pa madre, porque no se me gusta y quería hablar sobre mi pelo, eeeh, si ya se que me han estado jodiendo mucho porque me lo corte, brushy corta tu pelo, corta esto, que parezca un pinche trapeador y tanta huevada, jeje. Y si, me lo voy a cortar, y por esa razón estoy haciendo este video, porque quiero tener como un recuerdito, no, de mi pelo, pero si me lo voy a cortar, pero no me lo voy a cortar, o sea, exageradamente todo, no, 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 lo voy a cortar un poco y me va a quedar como que, eeeh, eeeh, chiquito sería la palabra, más chiquito que esto de acá, lo voy a dejar chiquitito, chiquitito. Ah, en verdad, no tengo internet, porque Choristar es una mierda, una, yeah, eeeh, en mi, en mi ciudad, esto, hay dos líneas que son buenas, Choristar y Clavistar, jeje. Es que no quiero decir sus nombres porque, nah, bueno, en fin, y por acá, por mi casa, solo pasa Choristar, y una vez me intenté cambiar, por eso sé que solo pasa Choristar, así que, bueno, en fin. Y, como ven, no tengo internet, Choristar es una mierda, ah, llamé, llamé, así a Choristar para que me, me vengan a teclar el problema, y me dijeron que era por falta de pago, y, y yo como que me quedé con cara de que, ¿qué mierda? Si había pagado, o sea, había pagado, yo mismo me iba a pagar, y me dijeron que, eeeh, en 24 horas lo reponía, lo, lo regresaban en internet, porque quizás ha sido un fallo de ellos, o algo así, me dijeron, da madre, hay una niñaza acá, lo ven, soy frentudazo, jeje, 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 por esa razón dejé mi pelo también, y, en fin, me dijeron que, que, eh, quizás sea una falla de ellos, que en 24 horas lo iban a arreglar. Ok, pasaron las 24 horas, que eso, esto, yo estoy sin internet detrás antes de ayer, creo, y pasaron las 24 horas, y nada, o sea, sigo sin internet, eeeh, llamé otra vez, y me, me dijeron que iban a enviar unos técnicos, porque quizás había un problema o una falla por acá, por, por, por mi casa, ¿no? Y, y ya, pues bueno, eeeh, dije, ya está bien, me dieron una clave, y tanta cosa, y demás, y crean, y que creen, jeje, que creen, adivinen, son las, exactamente, ya casi las 5, del cuarto día, tercer día, creo que no tengo internet, y no vienen, o sea, que mierda, viejo. Y, y, no sé, estoy enojado por esa razón, y por esa razón también puse a hacer un videoblog, jeje, es que, es difícil estar sin internet, pero, en fin, tengo que esperar, nada más, ojalá que, que me llamen, y digan, shhh, ya estamos afuera para arreglar, y ya, y nada, soy el primer paciente, la verdad, en esas cosas, soy paciente, solo que, molesta, porque te dicen, eeeh, creímos que te habías pagado, y en realidad sí pagado, y luego que tienen que enviarme unos técnicos, ¿por qué chucha no me dicen de frente? Hay un problema por, ah, por ahí, y vamos a enviar unos técnicos de frente, ¿por qué me dicen que tengo que esperar 24 horas, para ver si me lo reconectan, y luego me dicen que no, y después van a decir que vienen unos técnicos, que los técnicos todavía no vienen, en fin, eeeh, los que me siguen desde antes saben que yo no salía de mi habitación, para ver, encerrado acá, como, como que, eeeh, no sé, como así, como un loco, algo así, y, en fin, no salía, y, demás, hasta que un día dije, esto, ¿por qué no salir?, así de simple, ¿por qué no?, y empecé a salir, empecé a, a, como decirlo, a conocer más personas, y demás, empecé a conocer, a salir con mis amigos, y con mis amigos empecé a conocer más personas, y demás, y, como que, eeeh, se juntaron mi cumpleaños, se juntó, ¿qué más?, eeeh, se juntó a navidad, se juntó año nuevo, y, se juntaron esas, esas fiestas, y, como que, pucha, no tenía casi mucho tiempo para estar mucho en mi casa, y, no sé, me, me divertí, la verdad, no les voy a mentir, eeeh, me tomé como que, un respiro de lo que estar encerrado día y noche acá, otra cosa, que me dijeron que me quita esta abogada de acá, y, la verdad, no lo hago, porque, miren, soy, soy de color negro, o sea, negro, literal, negro, y, no quiero que se asusten, o que digan, puta, qué loco, la mierda, qué miedo, y, 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 y se, y se, y se vayan del cana, en fin, eeeh, eso es lo que sucedió, mmm, ¿qué más les puedo contar?, eeeh, conocí a una chica, la cual, esto, ahorita es mi enamorada, ya tengo enamorada, o sea, puta madre, eeeh, 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 ah, y, me dijeron esto, déjame decirte algo, novato, tú llevas aquí tres días, ¿ok?, yo llevo aquí tres años, sí, llevas aquí tres años, y sigues aquí, Gali, pero, la verdad, esto, es guay, o sea, no sé, es guay salir, esto, conocer el mundo, eeeh, para decirles algo que me ha pasado, que, no conozco mi ciudad, o sea, no la conozco, se los juro que no la conozco, y, y, me he perdido, eeeh, me he perdido, eeeh, me he perdido, eeeh, este tiempo que he salido, me he perdido, una vez, una vez, a otras, otras veces que he salido antes, o sea, para ir a comprar, yo que sé, algún mouse, algún teclado que me faltaba, eeeh, me perdía, o sea, esa parte, ya es ese tiempo, pero esta vez que he salido, me perdí una vez, una vez me perdí, y, tamale, no sabía ni dónde mierda estaba, o sea, los juro, que puta, eeeh, estaba intentando llamar a mi papá, para decirle dónde estoy, o algo así, o que me guíe, ¿no?, y, nada, lo que hice, es, eeeh, caminar en línea recta, caminar en línea recta, 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 y, y empecé a llegar a un lugar que sí conocía, ir ahí, me guié, y tanta cosa, pero se dirán, ¿cuántos minutos te demoró caminar en línea recta?, como que, dos horas, creo, dos horas, o sea, mal, así, caminando en línea recta, dos horas, dos malditas horas, porque, recuerdo que salí sobre las diez, creo, de la mañana, y regresé a mi casa a las dos, creo, de la tarde, algo por ahí, pero, o sea, era para ir, comprar lo que iba a comprar, y venir, o sea, media hora, o una hora máximo, y, es como que, puta, soy de esta ciudad, y no conozco mis ciudades, como que, a la mierda, viejo, si fuera, por ejemplo, yo soy de Perú, ok, y si fuera de Lima, o sea, en Lima, puta, que será que me violan en cada esquina, me violan, me asaltan, me, me otra vez me violan, otra vez me asaltan, jeje, pero acá, acá en mi ciudad es medio, entre comillas, entre comillas, tranquila, y, o sea, si fuera de otra ciudad, quizás, pucha, no sé, terminaría violado analmente, ¿no?, ahorita que lo pienso, ah, claro, porque, o sea, yo caminé por lugares que ni conocía, que ni sabía esos lugares, y eran lugares como que no había nada de gente, imagínense en un lugar que sea peligroso, pucha, será que me muero, ¿no?, y no sé, la verdad, y ya, pues, bueno, y en fin, gente, creo que eso es todo, ¿no?, no hay, mi vida es aburrida, la verdad, he estado, he estado aburrido, algunos días, paro encerrado acá en mi habitación, y, sí, de regreso, he regresado a encerrarme acá en mi habitación, salgo, sí, pero de vez en cuando, ya no, ya no salgo como en los otros días, y salía todos los días, no sé, extraño, es extraño, porque, eh, empecé a salir, y, como que, puta, llegó un punto que dije, no sé, me aburro, ¿saben?, es como que extrañas tu lugar, tu lugar, tu lugar, de placer, eh, y, no sé, me extrañé, extraño mi, extrañaba mi habitación, estar acá, jugar, y demás, y ya, bueno, gente, eso es todo, eh, no hay nada más que decir, creo yo, y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, gente, hasta la próxima, goodbye. Chau.